¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Oh, Dios mío! ¿Nos invites a tu evento que ya está próximo, amigo? ¡Claro que sí, amigos! Los espero este 17 de marzo Allí en el Parque de la Cristianía Chapala, Jalisco En el onceavo Bikini Car Fest Ya 11 años de estar haciendo esta gran fiesta Espero que se ponga chingón Como todos los años Va a haber muchas sorpresas Va a haber Bikini Open Tanto para mujeres como para hombres Para que el sexo femenino también disfrute de este evento Y pues va a haber categorías para todos Va a haber categorías Euro, JDM, Tuning SPL De todo lo que se pueda Va a haber 300 trofeos a repartir Y los que quieran exhibir también lo pueden hacer Vamos a abrir las puertas desde las 8 de la noche Del día sábado Para quien quiera llegar desde la noche Agarrar la fiesta Pasarse la chingón Y evitarse las filas del domingo en la mañana Lo van a poder hacer Ya está, ¿no? Pues muchas gracias El año pasado fuimos La verdad No había tenido la oportunidad de ir Te soy sincero Y pero Ahora que ya estoy más mentido Esto de los eventos Y más al estilo Euro Como ya todos mis autores saben Le vamos a pegar al 100 Vamos a pintar el carro otra vez Completamente Para que esté Muy muy buen Presentable para tu evento No, claro Ahí te esperamos Es una muy buena plataforma Aquí la ventaja que tenemos Y dos Golf Y dos Golf Mk3 Se van a juntar Porque no son los 5 Entonces se abriría una categoría Mk3 general Donde entraría el Jetta Y la Golf Y entonces compiten Jetta y Golf Así más o menos Es como vamos a ir acomodando Las categorías Para que más o menos sepan Eso es lo mismo en lo Tuning Es lo mismo en lo JDM O sea, se trata de dar La categoría especial Para el vehículo Pero sin Como pedimos 5 vehículos mínimo Para la competencia Si no se completan Se compitan Contra sus similares Recuerden que el evento El año pasado Entraron cerca de 1400 carros Hay muchos carros Pero no todos Están compitiendo Entonces Hay veces que tú puedes contar 20 Jettas Por un decir Hablando de lo que es el Jetta Pero no todos Están compitiendo Entonces hay que tener cuidado Con eso Por eso están marcados Todos los carros Van a tener calcas De diferentes colores Donde marca Quien está compitiendo Y quien está exhibiendo Y en que categoría está ¿Sale? Muy bien Es muy importante explicar Digo La verdad Mire Banda Vamos a este evento Para divertirnos Para conocernos Para conocer más amigos Para agarrar ideas Nada más que a veces Uno se enfoca En que quiere ir a ganar Y pues no está padre Pues a todos nos pasa Digo a todos Porque también a mí Me incluyo pues Pero lo que les podemos Dejar de experiencia Ya a través Del tiempo que tenemos Bueno Él tiene más tiempo que yo ¿Verdad? Pero Este Sí Que vayan más bien A cotorrear Sí, claro Mira, el evento Se presta para cotorrear Es una fiesta Es un día de campo Hay que verlo No tanto como evento Sino como un cotorreo Donde vas a convivir A conocer mucha gente Viene mucha gente De muchos estados Ves carros diferentes A los que estamos Acostumbrados a ver Siempre aquí en Guadalajara Y lo importante A mí siempre me ha gustado O sea No importa que seas Euro Que seas Tuning O que seas JDM Lo importante aquí Son los carros El hecho de que Si te gusta Y te apasionan Los carros No importa el estilo Todos podemos convivir Todos nos la podemos Pasar a gusto No tiene por qué Haber diferencias Entre los vehículos Cada quien tiene su estilo Y es muy respetable Y lo importante De un evento Como el de Chapala Es que puedes Saludar a toda la banda Y que más que ir a competir Es ir a convivir Puedes pasarte la chido Yo les permito Que meta la banda De los carros Su asador O su comida Pásense la chida Nada más No vidrios No bebidas alcohólicas Si quieren llevar Refresco o agua No tengo ningún problema Nada más con el alcohol Si está un poquito limitado Pero comida Lo que quieran hacer El chiste es que convivan Que se la pasen chido Y que conozcan A los demás clubes Porque hay muchos clubes Que llegan Montan su toldo Limpian sus carros Y nada más se sientan A convivir entre ellos No banda Acóplense con todos Los demás clubes Vayan y conózcanlos Es chido conocer gente Porque el día de mañana Te los puedes encontrar Se te puede ponchar una llanta Y te encuentras Alguien de otro club Que te va a hacer el paro No se cierren Nada más a convivir En su puro club En la misma marca Exactamente El ambiente de los carros Es muy grande Y podemos hacer amistades En todos lados Entonces ese es un buen consejo Que les doy Los espero en Chapala Pásensela chido Y este 17 de marzo A vivir la fiesta Más grande De los autos personalizados Va Ya está Saludos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.